Ayer me gustó el programa de Marcelo Palacios de la tarde con Hugo. Sí, lo escucho, sí. Claro que sí. El reconocimiento al puesto 25 de Montenegro como manager. Porque, ¿viste cuando hablan de vara baja? ¿Viste cuando se habla de vara? ¿Quién le bajó la vara a Independiente? Viste que Independiente, no sé, de los últimos 10 años, clasificó una vez a las Libertadores. Y es normal. ¿Y quién le bajó la vara? No sabemos. Linda charla con Montenegro. Hermosa. Hablaba de los logros como manager y que la culpa la tenía de Falcioni que recién se llega, ¿no? Bueno, pero pasó todo también. Yo fui muy crítico, y voy a seguir siéndolo, de Falcioni y Pifia, ¿eh? Para mí hizo un muy mal trabajo en Colón con el plantel que tiene. Y en Independiente yo decía, ¿por qué se ponen contentos que fue noveno? Ahora, claro, después que vino Domínguez, que me parece a mí de gran futuro, terminó el puesto a 25. O sea, cuando vos armás un plantel para ser campeón, porque los planteles se arman para ser campeones, ¿eh? Olvídate. Yo sé que ellos entienden que River, Racing y Boca tienen otro presupuesto. Pero igual, yo hablé con alguien diciendo, no, no sabés cómo está jugando este en la práctica. Y no sabés cómo le encontramos el funcionamiento. Y marcamos en zonas, ¿sabés qué? En las prácticas, y no están haciendo ningún gol. Todo eso, en la teoría. Después cuando van a la práctica, pierden, 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 pierden. Este, no sabés el refuerzo que traje. Conmigo va a funcionar. Acordate lo que te digo, yo le voy a dar la 10 a este, le voy a dar la cinta de capitán. No digo de Independiente, de otro club, cualquiera. Y van, y después no andan. Bueno, entonces, yo digo, porque en un momento Montenegro dijo, no entiendo cómo el manager pasa a ser más importante que el entrenador. La verdad que es falsión y no le quiere pegar a Domínguez. No le quiere pegar a Domínguez porque Domínguez es un discípulo suyo, tiene una buena relación. Pero en realidad el armado, el armado es de Montenegro con Domínguez. No, no le quiere nombrar a Domínguez porque además Montenegro decidió echarlo a él para, y está en todo su derecho, ¿no? Ahora digo, ¿qué pasaría con Capria si estuviera en el puesto 25? Yo creo que ni pisa Racing, pero no, ni siquiera el auto, el GPS le rechaza el puente Perredón. ¿Qué pasaría con Francescoli si estuviera en el puesto 25? Directamente ya no puede cruzar el puente Uruguay-Argentina. Porque tuvieron un mal momento River y apareció el sueldo de Francescoli. ¿Qué carajo hace Francescoli en River? O sea, siempre hablan del manager. Siempre se habla del manager. Mirá cómo se habla de Riquelme, que si bien es vicepresidente, es una especie de manager en boca. Que se habla más del técnico. ¿Cómo va a decir, no sabía que se hablaba tanto del manager? Sí, se habla porque vos sos el que elegiste el entrenador y el que elegiste los refuerzos. Y nombraste a Venegas, que es el que más o menos te salió. Más o menos te salió. Bueno, no nombraste a Casares, no nombraste a Chen, no nombraste a Lizalde, no nombraste a Ferreira, que no se puede mover. Lo vi el día con la NUN, se puede mover. O sea, qué raro, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, cada uno hace lo que pueda hacer. Hoy tenemos un muy buen partido a la tarde entre San Lorenzo y Platense. Tenemos otros a las 5 y el plato fuerte es independiente. Huracán, por eso tenemos a Fava con San Lorenzo, a Pelenberg con Platense, a Martínez con Independiente y a Calburgo con Huracán. Para empezar a meternos un poquito en la temperatura del campeonato. Porque hay que empezar a ganar en algún momento. Y otros, los que vienen ganando hay que sostener arriba. Viene la recta, viene la recta y hay que acelerar. Fava, bienvenido, ¿cómo le va? Fava, compañeros, buen día para todos. Y para completar su información y ponerle un ejemplo, en San Lorenzo, cuando estuvo en el puesto 25, voló el manager que había elegido al técnico. Claro. De Seto, que había elegido a Paolo Montero, teniendo libres a Gorocito y a Isúa. Él dijo, no, yo soy el manager. Mi decisión es que dirija uno que se llama Paolo Montero. Puesto 25. Y se fue. Afuera, afuera Paolo Montero y afuera el manager. Y no escucho homenajes a Mauro Seto por el puesto 25, ¿no? No, no. Yo esperaba su pregunta ácida también. Yo como oyente, ayer, pero ahora viene la de Fava, una ácida le hace. Pero no, todos, este, te pegó por el cambio que hizo en el minuto 95. Estamos hablando de un cambio en el minuto 95. Si vos haces un cambio en el minuto 74, te la compro. Minuto 95. Bueno, pero no quiero hablar... Yo creo que salió también a defenderse un poco por lo que había dicho Falcioni, ¿no? Eso está perfecto que se defienda. No quiero hablar de los muchachos de la tarde, pero lo voy a hacer. Es que ellos están muy enamorados del juego. Quieren analizar la basculación del juego, el paladar del juego... No, pero vamos a hablar en serio, chicos. ¿Saben por qué Falcioni vuelve independiente? Que la verdad que lo echaron por malo y lo trajeron porque te perdonamos. Porque Independiente perdía todos los partidos y se iba a la B. Así clarito te lo voy a decir. Perdía todos los partidos y se iba al descenso. Perdía contra Atlético Tucumán, Platense de local. Perdía puntos contra la Reserva de Central. Perdía el Clásico con Racing. Como pierde todos los partidos, dijeron Falcioni, vení, por favor, sacame un punto por partido aunque sea. Cortemos la sequía. Y la verdad que estuvo a punto con River en el 94 y le hacen el gol. No ligó, no ligó. Bueno, después va a la cancha de Lanús, donde hace 16 años que Independiente no gana. 16 años. Y le reclamaban la victoria con este plantel. Con este plantel le reclamaban la victoria de visitante, con jugadores que no se pueden mover. No, muchachos. Fíjense qué es lo que tienen. Sí, Faba. Sí, yo también lo que digo, y con esto le apunto a mis compañeros y colegas periodistas, es que lo primero que te dicen para defender a alguien que no pudo elegir es, bueno, ¿qué querés? Si no tenía presupuesto. Mentira. Si no tenía presupuesto. Pero mentira, ¿sabes por qué? Porque acá, yo me quería meter en la radio ayer, no podía. Presupuestos tienen cuatro equipos nada más. Claro. Si no, yo también soy manager y digo, compremos al de seis palos, compremos al de siete palos, al de ocho palos, y después si no sale, la culpa es el de siete palos. Claro, ya. Tener el ingenio. Ay, no tenía plata, entonces no pudo hacer nada. Y esto sí, ¿para qué estás? Porque la verdad, contratan un manager para que agudice el ingenio. El manager a lo que tiene... El 10 de talleres de Córdoba, garro, garro, que la rompe toda. ¿Cuánto costó? Y Cócaro, ¿cuánto costó? Y Cócaro, 500 mil dólares, ¿cuánto costó? Y López, y López, el de Lanús, ¿cuánto costó? Venegas, Venegas costó poco y creo que Independiente lo va a vender muy bien. Y pues, lo único, viste que fue lo único, lo va a vender muy bien. Es un goleador. Que sea de pasillo otra vez, en serio. A mí me gusta Venegas. Que sea de pasillo. ¿Sabés cuándo edad que edad tiene Venegas? No, es un goleador, ¿sabés lo que cotiza un goleador? No, no, ya sé que es un goleador. Pero vos sabés que cuándo edad tiene, lo querés vender, ¿a dónde lo querés vender? Para mí es una buena inversión. No, me acabas de decir que lo va a vender muy bien. No, no, si le puede ver la venta. No, bueno, si hace 15 goles en un campeonato no se va a retirar. Me vuelve loco. Entonces, perdóneme, Faba. Se cortó. Lo cortaron. La cara cortaron. Lo cortaron a Faba. Ya voy, ¿eh? Ya me meto otra vez en el partido de la tarde y ya voy a la noche, entonces. Está Martínez con Independiente. Martínez, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo andas? El maravilloso e incomparable hombre negativo. Hola, López. Bueno, yo también me moría por meterme recién en la charla. Me imaginé eso. Muy interesante el homenaje que le hicieron a quien armó el equipo que está en el puesto 25, ¿eh? Muy bien. Sí. Yo voy a decir... Mirá si fuese puntero. Si fuese puntero directamente. Sí. Lógicamente, los resultados marcaron que Domínguez y Montenero se fueron antes de tiempo. Es decir, las cosas no salieron bien. Yo creo que los proyectos en el fútbol argentino, quizás Independiente no esté en el momento para bancarlos. Hay que bancarlos. En dos minutos, yo creo que Domínguez estaba construyendo algo, Rolf y Montenegro, algo de arriba para abajo. Una casa en un country. No, no, no. La reserva Independiente la destruyeron en dos minutos, bajan chicos de 25 años, todos los chicos que estaban creciendo lo destruyeron en dos minutos apenas se fue a Montenegro. Lógicamente esto aburre un poquito en radio en la red. En la primera los resultados les fueron mal. Esto está claro. Ahora, yo no me olvido, yo no me olvido lo que decíamos acá de Falcioni cuando se fue a Independiente. Un técnico que, acá dijimos que quería hacerle daño a Independiente sacándole todos los jugadores que tenían sortea para correr. Estaba despechado. Y nosotros lo repetimos acá. A mí no me importa a nadie. Pero ¿cómo es Independiente? No, no, pero no lo digo por vos. No, no, pero para que la gente sepa. Yo no me enamoro de los nombres. A mí no me importa nada. O sea, yo lo que quiero es lo mejor para los clubes. Yo como tengo una relación buena. Ahora, él no puede, porque una vez hablé con él, no puede. Si se iban los buenos y traía Falopa, se sabía que la campaña iba a ser horrible. Porque él ayer mencionó a Venega. ¿Por qué no mencionás a Cazares, que fue tu refuerzo, que es impresentable? ¿Por qué no me mencionaste que sacaste a Tocni para traer a Chen? ¿Por qué no me hablás de Lizalde, que no lo conoce nadie? ¿Por qué no me hablás de Ferreira, que lo vi el otro día? Era la momia Nani, ¿eh? En Lanús. ¿Qué pasa, Gustavo, que sabés a dónde apunta él? No tenía plata. Independiente, no, aquí independiente tendría Aliendro, Arzamendia y algún que otro jugador, si tuviese una diligencia un poquito, no, un poquito más seria, ¿no? Bueno, pero para eso fue él. Poné la voz de tu bolso, hermano, y después la recuperás, hace algo, no sé, si para eso son manager. Pero no importa, olvidate, ya está. Yo nunca vi a un manager que está en el puesto 25 hacer un reconocimiento. Es imposible. Zeto se fue, no apareció en ningún lado. Y así los entrenados de esos managers. Ah, bueno, pero si un técnico saldría a matar a Zeto, por ahí Zeto hablaba también. Dice que está mal armado el plantel, y la verdad, Martínez, no hay ninguna duda que está mal armado el plantel, porque no tenés número 3. ¿Viste que jugó? Pero escuchá una cosa, ¿viste que jugó Soñora de 3? No tiene 3. Si le pasa algo a Vigo, ¿quién juega? ¿Y sabés qué le dijo a Togni, a Ortega y a Costa que se tienen que ir a préstamo? Eduardo Domínguez. Entonces, falsión y apuntó mal los cañones. Y eso también fue lo que no fue Montenero. No fue Montenero que... No le va a pegar a Domínguez. Y entonces está mal lo que hizo. Porque si critica una decisión que no fue de Montenero y fue de Domínguez, y no lo critica porque es su amigo, entonces tú le quedaron mal en la conferencia. No, yo no digo que sea su amigo. No, no. Montenero es el que lo echó y entonces él dice, mira, la verdad, vos me echaste a mí para armar algo mejor. Y él vuelve y no tiene 3. Antes tenía bueno o malo, tenía 2 número 3. Bueno o malo, tenía 2 número 4. Bueno o malo, tenía 5 extremos. Está bien, pero la decisión de que no haya 3-3, ¿de quién puede? ¿De Domínguez o de Montenero? Bueno.